Efectivamente, con los compañeros concejales Noé Ramírez, Galo Velastegui y Patricio Velasco, reafirmando nuestra labor como concejales, como fiscalizadores de las actividades del municipio, tuvimos la opción y la oportunidad de estar el día de ayer en el Centro Gerontológico Señor de los Remedios, en razón de la foto que empezó a circular en redes sociales, lamentablemente veíamos a un abuelito en una condición de vulnerabilidad, no podríamos afirmar si la fotografía que circuló es de estos días o es una fotografía anterior, pero lo que sí nos deja en alerta o en la duda es qué está pasando, qué pasó, hubo un seguimiento o no hubo un seguimiento del caso, también debe conocer la ciudadanía que el momento en que nosotros nos encontrábamos en las instalaciones del Centro Gerontológico llegó personal del MIES, a efectos de verificar el tema de esta foto que circuló en redes sociales. Nosotros pudimos observar que el abuelito de la fotografía efectivamente es un abuelito que está en el Centro Gerontológico, estuvo en buenas condiciones, todos los abuelitos estaban en buenas condiciones, no podríamos dar una versión diferente. Lo que tendrá que hacer ya la municipalidad, a través de la jefatura correspondiente, es realizar un seguimiento o verificar que se hizo un seguimiento desde que se dieron estos hechos. Como concejales no podemos afirmar que el hecho se dio o no se dio y en qué momento se dio, si hubo o no hubo seguimiento y por esta razón nosotros en este día vamos a hacer la solicitud de los documentos a efectos de que se nos informe tanto a nosotros como concejales como a la ciudadanía de las acciones que se tomaron una vez que se conocieron de estos hechos porque consideramos importante y en algún momento, yo conversaba con mi hermana y al ver a un adulto mayor en una condición de vulnerabilidad tenemos que tener conciencia de que en un momento determinado nosotros vamos a estar en la misma circunstancia. Importante cuidar de nuestros abuelitos, hacer un llamado a la concientización de cuáles son las circunstancias en las que se encuentran nuestros padres, nuestros abuelos, porque yo creo y considero que estos hechos no solo se dan en un centro gerontológico o en una casa de acogida, muchas veces estos hechos también se dan en nuestros hogares, entonces invitar a concientizar de esto. Nosotros como concejales no podemos afirmar si los hechos son recientes, si los hechos se dieron hace un tiempo atrás, lo que vamos a hacer es solicitar documentación a efectos de que se nos informe si hubo algún tipo de denuncia, si se realizó un seguimiento o existe un informe del seguimiento de este hecho. Efectivamente creo que los cuatro compañeros concejales hemos manifestado y hemos hecho visible nuestra actividad dentro del Consejo Municipal como concejales, en el tema fiscalizador, en el tema de legislación. Respecto a los grupos vulnerables estamos trabajando en una ordenanza, en un proyecto de ordenanza y de la misma manera en el tema de mujeres. Importante también que la ciudadanía que conozca que nosotros hemos realizado un estudio del número de denuncias que se han presentado en la Junta de Protección de Derechos. Haremos nosotros una estadística, un estudio de la estadística y con esos números que tenemos también seguimos trabajando con el proyecto de una ordenanza contra la violencia que regule los temas de violencia contra la mujer. Y sí, efectivamente en esta función de concejales y de fiscalizadores acudimos no solo al asilo de ancianos, estuvimos también en la mecánica o en la bodega que se ubica en la Ciudad Nueva a efectos de verificar la maquinaria que está paralizada, tanto volquetas como las motoniveladoras, me parece el nombre, no es exacto el nombre porque no manejo el tema mecánico, por cuanto nosotros como concejales ya autorizamos presupuesto para que se compren repuestos. Entonces, sí hay que ponerse a pensar cuánto perdemos como municipalidad con una maquinaria pesada e invitar a la ciudadanía para que se pueda presionar a que los procesos se ejecuten porque si bien nosotros estamos autorizando presupuesto, nosotros no somos los encargados de hacer la compra de la maquinaria. Entonces, eso, hasta ahí, haremos nuestros informes, realizaremos nuestros actas, pediremos información también a la municipalidad, esperamos que se nos dé. Bien, lamentablemente, hace algunas semanas hemos solicitado información de otros procesos y esta información todavía nos llega a nosotros y no podemos continuar trabajando porque obviamente nos toca esperar documentos. Mientras no tengamos documentos, mientras no tengamos información certificada, no podemos afirmar nada de ningún tipo de proceso. Una vez que nosotros tengamos documentación y tengamos un informe final de lo que recibimos, ahí sí tendremos que darle cuenta a la ciudadanía si se ha encontrado alguna novedad en un determinado proceso.